¡Coco, toco! ¡Coco, toco! Vamos a tomar el coco fresco En la casa de Leonora Simpática muchacha Apepú Naranja ¡Camandigo! ¡Vaná! A la casa de Leonora A todos se va a invitar Ya va llegando la gente La fiesta va a comenzar Ya va llegando la gente La fiesta va a comenzar La gente ya está sonando El ritmo muy tropical Lo mismo se baila salsa La boca y el chachachá Lo mismo se baila salsa La boca y el chachachá ¡Coco de agua! 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 La fiesta ya está volando, de ritmo muy tropical Lo mismo se va en la salsa, la boca y el cachachá Lo mismo se va en la salsa, la boca y el cachachá Se está cimiendo cerveza, la caña y el bebé A loja el coco de agua, bailando en el Paraguay A loja el coco de agua, bailando en el Paraguay Coco de agua, coco de agua, coco de agua Coco de agua, coco de agua Coco de agua, coco de agua Coco, coco Vamos a tomar el coco fresco En la casa de Leonora, simpática muchacha Apepú, naranja, mandigo Coco de agua, coco de agua Coco de agua, de agua, de agua Coco de agua, coco de agua Coco de agua, de agua, de agua Poco 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 de agua